1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento Varias de boscas caminan por allí 1, 2, ultraviolento Mueven sus cerros, los compren y siguen 1, 2, ultraviolento Los más chicos de cuero nos queremos divertir 1, 2, ultraviolento Con mis trubos al ataque vamos a ir ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Pasan 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento Si mi pico se destina es más fácil para mí 1, 2, ultraviolento El rencón en la bolova, véngase decidir 1, 2, ultraviolento Ya de grubos más moches la quiero para mí 1, 2, ultraviolento Yo borro cuando sus tapas le salimos Salir ¿Y ahora qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¿Y ahora qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¿Y ahora qué pasará? ¿Y ahora qué pasa? 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? ¡1, 2, Ultraviolento! ¡1, 2, Ultraviolento! ¡Ultra Violeto! ¡Ultra Violeto!